En Medellín, la autopista ha sido el corredor de la protesta. A eso de las 10 de la mañana inició el desplazamiento hacia el centro de la ciudad. Porque si eso no nos da, esos obletos no dan, es barato, es la que es muy caro, no nos da, ni para uno como transportado ni para el propietario. El gremio señala que permanecerán con el paro de manera indefinida hasta que el decreto del alza de combustible no sea derogado por el gobierno nacional. Si el gobierno no deroga ese decreto, no hay negociaciones con él. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque igual no podemos trabajar a pérdidas. De sur a norte, la movilidad ha estado habilitada por la calzada occidental de la avenida regional y en sentido norte-sur se presenta movilidad reducida en el sector de la paralela.